Buenos días, buenos días, amados hermanos y amigos. Buenos días, mi nombre es Marta Chávez Matarrita, vivo en Costa Rica, en la provincia de Limón. Quiero testificar de las maravillas del Señor. Estuve en un en vivo, bueno, fue mi primer en vivo con el profeta Gustavo Rodríguez y el Señor dio una palabra a través de él y también sanó. Yo tuve una sanidad, el Señor sanó mis rodillas, tenía una afectación en mis rodillas, no podía arrodillarme y si me arrodillaba no podía durar mucho por el dolor de estar con las rodillas flexionadas, verdad, arrodilladas. Me dolían mucho, se me inflamaban y desde ese día, hermanos, yo testifico, hermanos, que el Señor me sanó, que el Señor quitó todo dolor y restauró mis huesos porque el dictamen médico decía que era desgaste y que eso no tenía cura. Pero para lo que el hombre es imposible, es posible para el Señor. No hay nada imposible para Dios. Así que yo testifico del poder de Dios, hermanos, y yo los invito, invito a cada uno de ustedes, hermanos, que está escuchando este testimonio de que todavía el Señor hace milagros. El Señor todavía no ha dejado de hacer milagros. Si usted cree con esa fe que el Señor va a sanar, el Señor va a hacer la obra. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Continuemos agarrados de la mano del Señor en este caminar porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Dios los bendiga a cada uno.